¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Mira... Hasta ahora he sido bastante prudente. No le he dicho lo que se merece, pero te advierto que cuando estemos casados... No voy a permitir que se mette entre nosotros. No me importa perder mi título o dejar de crecer como médico. Pues... Tranquilízate, Mauricio. Mira, tarde o temprano ella va a entender por qué ayudaste a Cristóbal. Pero no ahora que está tan afectada. No, no, no. Me dijo que no quería volver a verme. Yo ya la conozco. Cuando ella decide algo, lo hace. Ya, yo voy a hablar con Silván. A tratar de explicarle. No tiene caso. No te va a oír. Lo que tengo que hacer es decir a la policía y confesar todo. Pero... Cometí un error muy grave. Pero yo no voy a estropear la vida de mi hermana, ni tampoco la tuya, Gloria. ¿Qué quieres decir? Que seguramente voy a ir a la cárcel. ¿Y tú? Bueno... Mirta. Nuestra relación no puede seguir. Por favor, Mauricio. Yo te quiero. Y en estos momentos es cuando más debo estar a tu lado. No, Gloria. Tú no tienes para qué sufrir por las tonterías que cometí. Así es que olvídate de mí. No. 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 Te parece que sí vamos a cenar. Mejor vamos a tu departamento. Pero estar a solas contigo. No. 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 Y el policía. Él los abierta de difíciles de hacer cosas. Ya me lo había contado, Marta. Sí, sí, sí. Se me olvidó que vives con un policía. Ay, mira que está aquí. Yo creo que va a funcionar muy bien. Bueno, pero hay que más banquita que estaría... Sí, tía. Y respecto a las vasijas... Andrés... Andrés de Casalceno. ...las mandará a hacer en el taller que era de Ruiz. Pero las están haciendo dobles. Una sencillita y otras preparadas. Sí, nosotros hicimos que Pizarro sospechara y las revisara. Pero nos encargamos de que encontrara solo de las sencillas. ¿Y no es riesgoso? Porque en cualquier momento puede volver. Y encontrar no de las de exportación. No. Porque solo las del primer viaje se van a hacer ahí. Luego seguiremos usando ese taller, pues, para despistar a la policía. Pero aparte Andrés va a montar otro. Fue una buena idea de Andrés. Y también fue él quien descubrió que Tafoya no estaba jugando chuego. Y... Este... No sabe dónde está el señor Víctor Mondragón. Ah, mira ahí viene. Hola. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosa. Bien, yo nunca había trabajado. Yo nunca he trabajado hasta con Míst. Pero estoy bien. Edkin. Nacho. Nacho. Ella es Yolanda. Va a ser mi secretaria a partir de hoy. No, pues, mucho gusto, señorita. Voy a explicarle todo lo que es el trabajo de oficina. Cuando termine, quiero que tú te encargues de enseñar el funcionamiento del bar. Tenga cuidado. Bienvenida, Seu. Adiós, Rubiano. Espero que nos volvamos a ver. Sí, claro. Voy a estar aquí todavía como una semana. Muy bien. Nos vemos, Cuquita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acosta parece un elemento. Pallas, ¿no? Es de mi. Un prío de mi. ¿Por qué nunca nos habías hablado de él, ni a Gildardo, ni a mí? Bueno, porque no lo había metido en nada importante. Pero como es muy vivo, pues, casi está convirtiendo en mi mano derecha. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y de dónde lo conoces? Él ha estado ya en este negocio. Ahora está en su nueva personalidad, como Andrés Acosta. Eh, su verdadero nombre es... ¿Sí? Bueno, eso... Eh, solo se lo puedo decir a Gildardo. Él es el jefe. Pero yo vengo de su parte. Sí, pero... Esto... Prefiero manejarlo correctamente. ¿Por qué te lo habías hablado? ¿Tú entiendes, verdad, Rubiano? Te felicito. Ese Rubiano le estaba dando duro a mi tía, ¿eh? Y tú ayudaste a calmarlo. Estaba yendo desde la cocina. Hice lo que tenía que hacer. ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? Ah, y gracias por pedirme que le explicara a Rubiano lo que va a pasar con Pizarro. Yo que irme corriendo con gente como él. Ir subiendo. Pero no puede ser de un día para otro. Ten cuidado en cómo te manejas con tu tía, porque si te ve muy seguro, se le va a hacer muy raro. No, hombre. Con ella me va a portar como siempre. Pero si tú le sigues hablando bien de mí y la convences de que me dejes ser el gerente del CERN. Ya te dije que no es conveniente. Y ayudando, ¿no? Pero hay que hacer las cosas de manera que nadie sospeche. Aquí se guardan las facturas y copia de los pedidos de los proveedores. Este de en medio lo uso para guardar cosas mías. Tiene llave. No debes abrirlo nunca. Está bien. Yo creo que eso es todo. Está sencillo. Y además... Y pato, miñandre. Y además, radioflexil. ¿A carzar plata? Sí, caroche. Bueno, pues, no se diga más. Me voy a cenar con Carla. Gracias, Víctor. Yo sé que me estás ayudando por ahí. Puedes, ¿eh? Pero de todos modos, el que alguien tan bonita como tú trabaje aquí, me va a dar más presencia. Ahora, si quieres, diviértete. Quédate a ver, show. Yolanda es mi invitado especial esta noche. Primero muéstrale todo el lugar y luego cuéntale un poco del manejo del bar. Después... Sí, señor. Perdóname, pero tengo que ir. Nos vemos. ¿Quieres tomar algo? No. Yo creo que me enseñé rápido el lugar y me hablas del manejo y me voy. ¿No te va a quedar a ver el show? No, mejor otro día. Es que... No quiero irme muy tarde. Estoy saliendo sin casa. ¿Pero ni más? Pues, pues, no, chafures. Yo la llevo. Vean el espectáculo. Vale la pena. Es la invitación de la boda de Esteban, ¿no? Sí. No te preocupes. Ya la había visto. ¿Vas a ir? Todavía no sé. ¿Por qué? Bueno, porque... Sé que a ti no te gustaría. ¿Por qué no? Es más, invítame. Sí. ¿Para qué? Yo quiero mucho a Esteban. Y me gustaría desear que en verdad sea feliz. ¿Segura que no es por otro motivo? Sí. Te prometo que me voy a portar bien. No voy a hacer ningún escándalo. Bueno, si quieres ir acompañado, ya sabes. Ya le veo, chica. No, no, no. en el barato. a la cárcel a ti. La cárcel a ti. La cárcel a ti. Ahí está. Gracias. Supongo que ya sabes por qué te invité a cenar. No. Ahora, pues, te lo voy a decir. Ya llevamos algún tiempo saliendo juntos. Yo te quiero y tú también, porque ya me lo has dicho. Si no, pues ya me hubieras mandado al demonio, ¿no? Bueno, sí, sí. Quedamos en que vamos a tratarnos para... para ver si yo podía enamorarme. ¿Usted quiere ir a este flippo? Pues yo creo que lo nuestro va muy bien. Sí, pero... No, 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 pero nada. Ya convencente, somos el uno para el otro. Cásate conmigo. No, Víctor. No, no, no puedo. ¿Por qué no? Bueno, muy... Si no sabes ocho años... Ya es de Radozú, voy a... Yo he cumplido mi palabra de tratarte, pero... No estoy enamorada de ti. Bueno, eso va a venir con el tiempo. Cuando vivamos juntos. Porque te voy a tener como reina. Pero no es eso lo que quiero, Víctor. Entonces dime que... ¿Vos te juches? Yo... Perdóname, pero no puedo... Perdóname. Entonces... ¿Puedo hablar de ti? Pues sí. Total, vamos a trabajar juntos. Ay... ¿Qué me diste? 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 No sé. ¿Qué? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Pues sí. ¿Qué... Terminé con... ¿Qué? Entonces debería ser el... el que estudiantes triste, ¿no? ¿No? No. Maury ya está feliz conmigo. ¿Mauricio no se se llama? Sí, Mauricio. Mauricio Iván. A ver, cuéntame. Desahógate. Yo quiero ser tu amigo. ¿Te llevo a tu casa? ¿Y es tarde? ¿Para qué Andrea no se dé cuenta? Andrea. Pobrecita. Es tan linda. ¿Por qué lo dices así? ¿Qué te pasa? Nada. Es que a veces me da miedo pensar en el futuro. ¿Qué va a ser de ella? Pero no vas a estar sola. Vamos a estar los dos. Para protegerla. Para orientarla. ¿No? Te amo. Yo a ti. Quisiera que esta noche no acabara nunca. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dijiste que estoy vivo? No. Te juro que no. Pero tampoco terminaste con él, ¿verdad? Estaba esperando. Lo vi besándose. Así que ahora mismo lo voy a matar. No, no. No, por favor, no. Haré lo que quieras. He pasado contigo. Pero no lo mates. That was me. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quiero. En eso he cambiado. Si me hubieras querido, no hubieras hecho lo que hiciste. Actué pensando en ti y en tu serenidad. No te das por la vida. No te creo, Cristobal. Solo te dejaste llevar por la misión. Y eso no tiene nada que ver con el cariño. No. Eres muy injusta. Por favor, vete. No quiero que despiertes, André. Entonces vamos a mi casa. Hoy mismo vas a romper tu compromiso con pisar. Está bien. Silvana. Silvana. Compraba y ni meña. Yo te sigo a mano. Ya lubro teba. Lublo patrero. Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de llevarnos bien. De que las cosas vuelvan a ser como antes. Como cuando nos casamos. Incluso. Incluso estoy dispuesto a perdonarte de que te hayas metido con ese policía. Silvana. Podemos volver a empezar, ¿sí? No. No, no. Ya te pasa, ¿dónde está? No te imaginas, ¿qué es lo que has escuchado? Te han sido tantos meses. No he dejado de pensar en ti ni un solo día. Te he necesitado cada instante, Silvana. No dame tiempo, Cristobal. Necesito hacerme la idea de que estás vivo. Por favor, entiende cómo me siento con este cambio. Pero si es que... No hay ni chivo ni es menudo. Todo eso que ha creerse. La vida nos obligó a separarnos por estos meses. Pero aquí estamos. Somos los mismos. Tú eres mi esposa y yo te quiero. Silvana. Me haces tanta falta. No, no, Cristobal. Tengo que irme. Va a ser hora de que andré a celebrar. Por favor. Tengo que estar ahí cuando se despierte. No, 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 no. No, no. Dame más tiempo. Por favor. Está bien. Está bien, espera bien. ¡Suscríbete! Bajé a ver qué sucedía, oí que la puerta de la calle se cerraba y tú ya no estabas. Me asumí por la ventana y te vi con Cristóbal. Tuve mucho miedo, tía. ¿Estás loco? Por un momento creí que me iba a matar. ¡Ay, Padre Santo! ¡Pues ya que acercándome! ¿Por qué no me detuvo? Me impresionó tanto que tuve que decirle que aceptaba lo que quería. ¿Aceptaste? Pero eso no puede ser. ¿Vas a casarte con Esteban? Sí, tía, lo sé. Tuve que fingir para calmarlo. ¿Entiendes? Voy a seguir disimulando. Para que no cometa una locura. Pero voy a decirle todo a Esteban. ¿Ya se levantó, Cuca? Hombre, ¿cómo crees? ¿A esta hora? ¿Por qué sabes de Fernando y de Chodi? ¿Y estar en México? ¿Por qué? Porque quiero verlos. Al rato lo diré. Oye. Si me das un nombre, yo le voy a explicarlo en cuanto llegue. Como guste. ¿Puedo servirle en algo? Busco al comandante Pizarro. Él no se encuentra y no sé que horas llegue. Pero estoy a sus órdenes. No, no. Tengo que hablar con él. Si gusta dejarle algún recado, yo se lo puedo dar. No. Debo verlo personalmente. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Se le ofrece algo? Quería hablar con el comandante Pizarro, pero no está. Así es que voy a volver después. Si puedo ayudarle en algo, con mucho gusto. Gracias. Después lo busco. Con permiso. ¿Quieres café? No, gracias. Ya tengo. Oye, Aron. ¿Eh? ¿Qué tal ese cuento con el que estamos hablando, no? ¿Tiene que saludar ahorita? Sí, sí. Ah, es el hermano de Silvana Ruiz. ¿El hermano? Si hubiera salido, tengo que hablar con él y también con Silvana. ¿Para qué? Bueno, es que Marta me lo pidió. Son órdenes. Oye, dos, 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 dos. ¿A dónde está Estéban? Me dijo que tenía que grabar los pendientes antes de la boda. También estaba llamando por teléfono a una mujer, pero no quería dejar su nombre. La mente es que llama. ¿Lo localizaste, hija? No. Ay, Dios mío. ¿No es Cristobal? Sí, sí. No, no. ¿Tiene que grabar? ¿Tiene que grabar? ¿Tiene que grabar? ¡Vamos. Espere que no sea inoportuna. No. Pero también comprendo a Mauricio, porque cuando él se dio cuenta como era en verdad Cristóbal Intentó alejarlo de ti Да, Mauricio рассказал мне все и попросил помочь ему Entonces tú también lo sabías Tú puedes ser Какой легкомысли Но yo nunca les importé Ahora tampoco los voy a tomar en cuenta Voy a denunciarlos a todos Hola ¿De qué? Pues Esteban me pidió que fuera testigo en su bobaria Estoy con esta No Entiendo que él es tu mejor amigo Entonces Si no estás enojada, ¿por qué no me acompañas en la tarde a la práctica de tiro al blanco? Luego vamos al cine No, no puedo Por favor, no seas así, Marta Te dije que no, no te estoy sincita Eso qué, pero es la única amiga que tengo Bueno, no te puedo acompañar Si quieres Silvana, tú sabes que tu hermano haya hecho eso de mala fe Tú sabes, ¿qué es lo que eres? 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 Que no haya tenido valor para enfrentar las cosas No sabes como has sufrido por eso Además, a pesar de todo, arriesgó su vida, su libertad por ti ¿Cuándo? ¿Cuándo te rescataron? Esteban le pidió que llenara una maleta con papeles A Mauricio, ¿cuándo? Mauricio, ¿cuándo? ¿Cuándo? Para evitar que los ladrones se dieran cuenta que era una maleta y te hicieran daño Vosmucho, Mauricio, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero aún así Eso no lo justifica Porque quedarse callado hizo más grande problema ¿Qué es lo que te deseas? ¿Cuándo? 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 Ya deberé saberlo Porque Mauricio a esta hora ya se lo debe de haber dicho No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, compañero. Con permiso. Gracias. Gracias por... Muchas gracias. No te hagas ilusiones. Después se pagan las consecuencias, ¿eh? Y ya vete a trabajar, que al fin ya conseguiste lo que querías, ¿no? Sí, mamá, no te preocupes. No pasó nada. Silvana ya entendió. Va a dejar ese policía y nos casaremos de nuevo. No, pues... No me parece que sea lo mejor para ti, Tobal. Yo creo que... ¡Basta, mamá! No te estoy pidiendo tu opinión. Pero, hijo... Te digo que voy a casarme y eso haré. Si regresé fue por mi esposa y por mi hija. Bueno, yo solo quería que tú supieras lo que yo pienso sobre Silvana. ¿Y no quieres? Te he dicho esto тысячas veces. Mira, mejor después hablamos, ¿sí? ¿Estás muy ocupado? No, no. Pasa. Siéntate. ¿Y чего te quería? Nada. Vine a contarte que... Víctor quiere casarse conmigo. No le hagas caso. Ya sabes, que... Él prestáe conmigo hace mucho tiempo. Ya le hablaba 1000 veces. Pero pues ahora se siente con derecho. Bueno, voy a hablar con él para que cambie sus planes y te aseguro que ya no te va molestar. Lo dudo. Lo que deberías hacer es decirte de otra parte. Háte отсюда, подальше. Tudor, donde te сможes открыть... ...dele y vivir tranquilo. No. Yo iba a ir conmigo y te ayudaría. No, no. Yo no puedo ir. Tengo una hija que tengo que cuidar. Bueno, después podríamos enviarla por ella. Además, Silvana ni la va atender ahora que se casas con Esteban. Y tú podrías tener otra hija, más de una, si eso es lo que quieres. ¿Para qué se le dice que es Silvana? Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Por qué? ¿Todavía te duele? Yo pensé que ella no te importaba. Ella no te quiere. ¿Entendió? Lo único que te importa de mí es que te entretenga Víctor. No. No, no, no. ¿Cómo crees? ¿De verdad yo te importaba algo? Sí, claro que sí. Ya te lo he dicho. 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 Tampoco... Llegó todo. Me habla Silvana Ruiz. Por favor, dile a Esteban que se comunique conmigo. Yo le doy tu recado. Me contestaré a Marta. Dudo que le diga que le llamé. Lo estuve pensando y está bien. Te invito a la boda. Sí. Pero no le vamos a decir nada a Esteban. Quiero darle una sorpresa. Es que voy a decirle que estoy comenzando a entender todo. Te llamo Silvana. Sí. Y te vine a buscar en Mauricio Ibáñez que quiere decirte algo a persona. Muy bien. Gracias. Gracias. Silvana. Soy yo. ¿Qué pasó? ¿Me hablaste? Necesito verte. Tenemos que hablar. ¿Pasó verte en la tarde? Preferiría que fuera de una vez. ¿Pasa algo? Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. Por favor, Esteban. Pues está bien. Lo que pasa es que había quedado de ver a Arón en mi casa, pero... Ahora le llamo igual contigo. Sí. Bueno, no. Mejor no le canceles a Arón y nos vemos en tu casa. Pero si no tienes automóvil. Aquí está Gloria. Ella me lleva. ¿Estás bien, Silvana? ¿Qué pasa? Te oigo rara. Al rato hablamos. ¿Segura? Sí. Está bien. Voy a verlo en su departamento. Me da miedo que Cristóbal lo vea aquí. Sí, sí. Yo creo que es lo mejor. Te llevo. Sí, gracias. ¿Ya te puedo encargar, Andrea? Claro. No. Yo quiero verla. ¿Por qué no mientras tú hablas con Esteban, yo paso a la escuela y la llevo a pasear? Está bien. Te voy a dar la credencial para que la recojas. Bueno. Voy a cambiar. No, no, Beatriz, no. Haces bien en querer tener separados a Cristóbal de Silvana. Pero no por las razones que tú piensas. Y tú todavía la defiendes. No la defiendo. Pienso en Cristóbal. Tienes que convencerlo para que deje el país. En este momento Silvana debe estarle contando todo a la policía. No. 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 A ver. Vamos. Pasen, pasen. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver. Siéntate. Hunter. A ver. Nada más que me digas cómo se ve, eh. A ver. Quieto, quieto, quieto. Siéntate. ¿Cómo se ve? Eh, eso. ¿Está bien para que lo use en tu boda? Pues... ¿Todo bien? No sé, yo creo que sí. No sé, yo no me fijo en estas cosas. ¿Qué? Si anduve repartiendo invitaciones fue solamente porque Silvana me lo pidió. Ah, por cierto. Pídele a Silvana que... que escoja de aquí lo que quiera que les regale. Si no te estoy diciendo que estas cosas no importan. Pero a mí sí. Y seguramente a ella también. ¿Eh? Bueno, ¿qué más? Porque Silvana está por llegar. Creo que quiere decirme algo importante. La noté un poco extraña. Insistió en verme enseguida. Seguramente es algo de la boda. ¿Tú crees que para ella hay algo más importante en este momento? Sí, ¿verdad? ¿Qué? 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 No, es que te quiero pedir dos favores. Ah, vaya. Ya salió el pein. No, pero nada más dos. Está bien. Depende. Lo que pasa es que... Lucy va a ir conmigo a ti de Ol Blanco y después vamos a ir al cine y... No, no, no. Ya sabes que no lo presto. Por favor. No, no, fíjate. Es que no la voy a llevar en la patrulla. Es la primera vez que se acepta salir conmigo y... Yo sé. Y te felicito, ya te dije, pero no presto el carro. Para andar. Préstame. No, no. No, no. No, no. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola. Hola. Bueno, ya me voy, este... Se me está haciendo tarde. ¿Qué? ¿Que de qué? Préstame tu carro. Que no, no presto el carro. Díselo tú, ¿no? Préstaselo. ¿Ya ves? Préstame, ¿no? Lo cuidas, por favor. Por favor. ¿Cómo que...? Lo cuidas, Arun. Ya, ya, ya. Este favor no lo voy a olvidar nunca. Gracias. Ándale. Que te vaya bien. Nunca les presto mi carro. ¿De qué quieres hablarme? Tengo que decirte algo. Era más fácil para mí. Pero estoy decidida. ¡V условos divertidos para cada defecto. Tengo que 민주. Jú EPI No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.